Muy buenas familia, vamos con Libra para su lectura del 9 de abril. Bueno, cuidadito, hoy hay intromisiones, hay gente enemiga tuya, aunque vayan con una cara que no se note tanto así, por lo menos a bote pronto, pero por dentro tela el odio que te tienen, la manía que te tienen y lo poco que les gusta que tú seas feliz, o sea que mucho ojo porque hoy van a querer actuar. Es por temas de dinero, por temas del Bill Metal, ¿vale? Ojito, ojito que te van a querer quitar lo tuyo, ya sea un puesto mejor, ya sea tu puesto actual, ya sea tu negocio, ese tipo de cosas, pero todo referente al dinero, ojito. Mira, si actúas bien, vas a tener un día tranquilo y vas a dirimir estas cuestiones bien, o sea que estate pendiente de la gente que esté a tu alrededor hoy, o incluso no hace falta que estén en tu alrededor, sino que estén pendientes de lo tuyo y podrás evitar que te quiten lo que te corresponde.